Música Yo quiero preguntarle a esa jueza Si la vida de mi hija cuesta 8 mil pesos Caramba, ese hombre me secuestro a mi Señores, bueno es la voz de una madre desesperada Yo creo que a mucha gente le convivió en la República Dominicana La escuchamos Debo decir que estos son de los casos más delicados Porque estaba por medio de una niña, una adolescente menor de edad Y bueno al principio casi todos los medios Divulgaron la imagen de la madre Así, de frente, ella Y también salió el video de la niña Que ha circulado Este es un caso que quisiera explicárselo Esa señora trabaja en el sector turístico Según lo que ella me comenta Trabaja en el sector turístico en Bávaro Ella es de la Romana Y tiene esta niña La señora estaba embarazada Esta niña de 13 años, casi 14, estudiando Empieza una relación de noviazgo Con un tipo de 21 años La madre se entera Y le pregunta Oye mija, ¿qué pasa? ¿Cómo es? ¿Qué ella quería saber? Y bueno, parece que hay en cierto modo Un visto bueno de que De que hay una relación Pero que es una cosa de muchachos O que no No sé realmente En ese tipo de detalles No entre mucho El caso es que En el mes de El año pasado Terminando el año La niña La adolescente Llama a su mamá Y le dice que está embarazada Y ella incluso sufre Como una conmoción Y a raíz de eso Le adelantan el parto Ella perdió el conocimiento Al momento Le adelantan el parto Y entonces Todo ese proceso Lo que son conversaciones Entre la familia De que van a tener A esa criatura De que él se haga responsable Pero la niña Tiene una diferencia de edad Que obviamente Si ese caso Se hubiese judicializado No podía No iba más O sea No se puede Si tiene 21 años Y ella tiene 13 Eso Nuestra legislación Lo califica como agresión sexual Yo entiendo Que hay muchas familias Que Los embarazos En adolescentes Simplemente dicen Bueno Que se haga responsable Que la muchachita Que fue una seducción Que no fue una violación Siempre está de por medio Ese debate Pero según nuestra legislación A una chica consciente O el chico consciente Si es menor La diferencia Es tan notable Olvídense que eso es delituoso Y él iría a preso Eso se ha dado Todo ese proceso Durante varias semanas Y esta semana pasada Dice la madre Que ella no le había permitido A su hija salir En ningún momento De la casa La muchachita está ahí Y que la niña estaba En un momento determinado En la casa Y que vio por el balcón Pasar al sujeto Que es el papá De ese embarazo Que ella tiene Ya de 5 meses Y le dice Baja a buscar un dinero La niña baja Descalza Baja descalza Y le dice No, no ven Que vamos a buscar El dinero allí O sea La lleva con engaños Ella se sube Y le dice Pero yo quiero decir A mi mami No, no, no Ven, vamos pronto Se la lleva Y la amarra En un lugar solitario Que es En el área de la piscina De la Villa Olímpica A mi me han dado Imágenes Del lugar donde fue amarrada Imágenes de la soga Imágenes de las fundas Con que la cubrió Imágenes de la niña Testimonio de la niña O sea Tengo suficientes elementos Que no voy a usar Porque serían violatorios Y perjudican aún más A la niña De hecho Cuando la madre salió Dando su testimonio Así que la juicita Lo vio en televisión En un descuido de ella O digamos No en un descuido Sino que no se dio cuenta Y ella tiene acceso A la televisión Y se vio Pues fue necesario Llevarla al hospital Hay de por medio En este caso Dos intentos De suicidio Y una situación Muy caótica Y el caso es Que fueron a la justicia Y la jueza Determinó Que ese joven De 21 años Que es Rayson Antonio Castillo Fuera Tuviese una medida De coerción Consistente En presentación Periódica Cada Cada cierto tiempo Durante seis meses Y El pago De ocho mil Pesos de fianza Ocho mil Por eso es que la mamá Dice Yo le pregunto A esa jueza Si la vida De mi niña Vale ocho mil Pesos A todo esto Según la señora Hay acoso Por parte Que se mantiene Han tenido que Trasladarse De la casa A mí me sorprende Un poco este caso Porque es inusual La magistrada Francesca Que fue la que tomó Esta decisión Silverio Francesca Silverio No sé cuáles son Las razones No la conozco Porque he pedido El acta De esa audiencia Y es bueno tenerla Antes de emitir Cualquier juicio Pero es un caso Digamos que es raro Porque él lo admite O sea Alguien que Te lleva bajo engaño A una chica menor de edad Que ya de por sí La relación Está calificada Como una agresión sexual La saca De su casa Mediante ese tipo De declaraciones Que la misma niña dice Pero no solo Que la misma niña dice Es que él dice Y sí Yo la amarré Por eso yo le voy a pedir Al señor director Que me ponga Al joven Yo le he puesto bárbaro Es una barbaridad Lo que ese joven Confiesa Lo dice ante las cámaras Lo dice O sea Yo sí Yo la amarré Junto con otro Y da unas razones Que yo quiero que ustedes vean Estaba al revés Ella llegó con el chamaquito Ella llegó con el chamaquito ¿Quién es el chamaquito de ella? Yo no sé Que ellos sean Yo lo que sé Que yo y él Teníamos un problema Para el día antes ¿Quién es el chamaquito? Sí ¿Quién llegó? Con el que ella llegó Exactamente Yo ya tenía un problema ¿Quién pasó después? ¿Eso qué pasó? No, pero eso Déjame terminar de explicar Nada La agarramos y la amarramos De la mano a los pies Para no tener que dar Un mal golpe a ella Y evitar Nosotros que está pasando ¿Entiendes? Entonces Lo que la amarramos Se nos va el tipo Nosotros nos vamos Los dos atrás de él Y en lo que nos vamos Atrás de él No sé si era Que los policías Estaban rondando Por esos lados De la cancha Donde estábamos Y la vieron amarrada Entonces Cuando volvíamos Para arriba Le digo Ya el panita Vamos a soltar La chamaquita Que yo la conozco Le digo Entonces me dice Él dice No, no vamos a soltar Nada de ese tipo ahí Yo me voy para mi casa Yo lo que hice Fue que entré Y cuando entré Que él iba a soltar A mí me agarraron Los policías Acusándome De un supuesto secreto Sí, nosotros Nosotros éramos novios Legal Sí, eso es lo que se dice Bueno, ahí estaban Ustedes escucharon Las declaraciones Que dio Raiz Son Antonio Castillo Él tiene 21 años De edad Es una persona Ya responsable De lo que hace Entonces él dice Yo la amarré La amarré De manos y pies Y entonces le dice A la niña Voy a ir a buscar gasolina Para prenderte fuego Le pone una funda En el cuerpo Una funda negra Le tira una lona Una colcha encima La niña con los pies Logra romper Una botella Y al final Sale Y se nota Amarrada Está acompañada De policías Y alguien Que era Que iban pasando Los jóvenes Graban un video Donde está La chiquita Muy angustiada Amarrada Amarrada Todavía En las Descansa Como dice la madre Que salió Amarrada En sus brazos Todavía con heridas Tiene lesiones En los pies De la Que la amarraron Y él lo hace Junto con otro Entonces La sanción Que recibe Es Una sanción Consistente En presentación Periódica Y 8 mil pesos La madre dice Que le ofrece Incluso 2 millones De pesos Yo no sé Si es verdad Si es muy extremo Cierto Eso tienen que Investigarlo las autoridades Pero quiero llamar La atención Del ministerio público Yo sé Que el ministerio público De la romana Abogó por la prisión Y que En este momento El ministerio de la mujer Le va a dar asistencia Es una familia Que según lo que me ha dicho La madre No tuvo esa niña Ni siquiera asistencia psicológica Está embarazada Tengo entendido también Por lo que dice La familia de la niña Que están siendo amenazados O sea Que eviten una tragedia Eviten una desgracia En este caso Ya hay una tragedia Ya hay una tragedia Ya esa niña Ha quedado expuesta Públicamente Su imagen Recorre las redes La cara De su mamá Ha descubierto Ella se sintió Muy impactada Cuando vio eso Pero estos son De los casos Incomprensibles De verdad Yo aspiro a tener La disposición De la magistrada Porque esto fue La magistrada Francesca Conoció ese proceso En una audiencia digital Entonces ver Cuáles son los motivos Que ella esgrime Para darle una medida De coerción Que no sea La prisión preventiva O sea Que sea Presentación periódica Y el pago De una fianza De 8 mil pesos Lo cual Hay que decirle A la familia A todo el mundo Ese proceso Está comenzando No es el final Del proceso Pero teniendo Ese nivel De confrontación Que uno se percata Cuando habla Podría ser incluso De riesgo Para la integridad De esta joven Así que yo Me voy a ir A la pausa Y cuando regrese Les voy a dejar Con una conversación Que sostuve Con la abogada De la jovencita De la familia De la mamá Y de la joven La madre también Me brindó Otros videos Tengo muchos elementos Que honestamente Pienso que A la familia No necesariamente Le va a ser bien Las noticias Deben servir Para que tomemos Decisiones adecuadas Y cuando se trata De la vida Interior Y privada De la gente Pues sería casi Un abuso De mi parte Exponer El testimonio De la niña Exponer A la niña Más Yo soy muy Consciente De eso Y he trabajado Mucho tiempo Con todo el tema De menores Y uno de los desafíos Que tenemos Es poder dar Cobertura adecuada A una situación Como esta Porque de la cobertura Quizás depende Que se haya justicia Que se haga justicia Pero no transgredir Los derechos De la víctima Porque entonces La estaríamos Reventilizando Por eso fue Que ustedes Vieron Que puse a la madre Con el rostro Cubierto Yo me voy a la pausa Les voy a dejar Con esa entrevista Cuando regresemos Recordarles a todos Y a todas ustedes Que esta noche A las 7 Vamos a estar hablando Con Orlando Barría Se puede conectar Directamente En mi canal De YouTube Participa Riega en la voz Todo lo que ustedes Quieran preguntarle A un reportero De verdad Que incluso entró A un área De cuidados intensivos En el área De ese canon No todo el mundo Tiene la oportunidad De verlo Lo cubrieron Él ha hablado mucho De las medidas De seguridad Que se adoptaron Pero además Que ha estado Un movimiento En los principales Escenarios De esta pandemia En la República Dominicana Y que ha sido Una voz Fuera de nuestro país De lo que ocurre aquí O sea Es una voz muy importante Porque él Representa una agencia Internacional Esta noche a las 7 Estaré conversando Con él en vivo Y mostrándole Por supuesto Algunas de las imágenes Que ha caracterizado Esta pandemia Uno de los problemas De esta pandemia Es que los medios No pueden estar En el escenario Sin tomar medidas Extraordinarias O dificultas Que vayamos A los hospitales Que veamos Cómo está la gente En la medida De lo posible Todo el que hace eso Mi reconocimiento Y en el caso especial De Orlando Por supuesto Esa es La característica Fundamental Que se ha mantenido Muy activo Me voy a la pausa Entonces Pásenla bien Y cuando regresemos Vamos a estar Con esa abogada Grabé la entrevista Con ella Pero lo vamos A difundir ahora De lo que hace eso Resulta De lo que hace eso Algo De lo que hace eso De lo que hace eso Te va a través de la Unión de la Unión de las imágenes Gracias.